El ejercicio que quiero que hagáis para la semana que viene es partir de este repositorio que hay aquí. Esto lo pondré en el foro, pondré la URL este de repositorio. Fijaos que está en GitLab, que es de cursos web y que el repositorio se llama XSERV 13.6 calculadora. Es un repositorio que ahora mismo solo tiene un README. Y este repositorio lo que vais a tener que hacer es hacer un fork de él para que en vez de que sea de cursos web, sea vuestro. De hecho, este 42 es que ya hay 42 compañeros vuestros que han hecho antes el ejercicio, incluido yo. Donde, por ejemplo, aquí, este de aquí donde viene Antonio, veis aquí que es Andrés, es el propietario de este repositorio. Y este de aquí, se ve aquí, está bifurcado de cursos web, XSERV 13 calculadora de aquí. Si os fijáis, pues tiene el README anterior y ha hecho un ADD de calculadora.py. Y aquí veis el ejercicio tal como lo solucionó Antonio en su día. Y este, como veis, Antonio hizo los commits pertinentes y el push. De hecho, ha hecho dos commits. Se ve aquí, ¿no? Veis aquí, hay dos commits. Entonces, se hizo un commit que lo llamó calc update. Y lo subió el 8 de junio del 2020, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede ver aquí la historia completa, ¿no? Entonces, ese es el repositorio donde vuestro compañero del año pasado, pues entregó el ejercicio, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues imaginaos que yo me he hecho el fork. De hecho, este es cursos web. Aquí veis que yo me he hecho el fork. Lo he clonado. Y voy a tener que añadir un fichero.python. Entonces, tendré que hacer un git add porque ese fichero no lo sigue git por defecto. Y en ese fichero, pues será un fichero de texto con código en Python, tendré que añadir el código de mi calculadora, ¿vale? Por ahora veréis que lo que voy a pedir es que sume y que reste. Nada, una cosa medianamente sencilla, ¿vale? Pondré en el foro el ejercicio. Lo que nos gustaría es que hicierais un fork y lo entregarais en ese fork. Si por lo que sea no cogéis el tranquillo, la dinámica de git y veis que no lo habéis entregado, ¿vale? La forma de ver si se ha entregado es muy sencilla. Vas aquí, aquí metes tu nombre de usuario en vez de grex, el repositorio se llamará igual y al acceder con el navegador ves los ficheros que hay y ves el contenido que hay. Si llegas aquí y dices, ahí va, aquí no está el último contenido, no he sabido cómo hacerlo, lo que haces es en el foro mismo, en el foro de la obra virtual, respondes ahí como has hecho con el ejercicio de esta semana y subes ahí el código. Lo copias y pegas y ahí está subido y, bueno, pues, como iremos practicando lo del git muchas veces, dentro de dos semanas, pues, podrás ver que esto no es tan difícil como pinta, ¿no? La primera vez siempre es un poco complicada toda la secuencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues, ese es un poco lo que pedimos. Entrando en el ejercicio de calc.pi, ¿no? Entonces, si yo aquí, que me creo un nuevo fichero, calc.pi, ¿vale? Pues, este nuevo fichero, donde quiero hacer la calculadora, pues, voy a tener que hacer, voy a tener que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Voy a tener que tener una función de sumar, ¿vale? Uno, dos, ¿vale? A ver, daos cuenta que lo estoy haciendo ahora como en pseudo código, ¿vale? Habrá que tener una sumar y una de resta, ¿vale? Y lo que os voy a pedir en el ejercicio es que lo vamos a simplificar mucho. En realidad, que en el programa, o sea, creéis dos funciones, para nada complicarlo mucho, que sean dos funciones. ¿Vale? Y que aquí hagas varias sumas y varias restas, ¿vale? Como lo estoy haciendo ahora. Por ahora lo vamos a hacer así la semana que viene. Vamos a ver cómo generalizarlo. ¿Vale? Esto es lo que voy a pedir, ¿vale? Fijaos que aquí falta el cuerpo. ¿Vale? Y entonces este fichero calc queremos que sea el que subáis al repositorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!